Bueno, pues estamos en Bichos, el acuario, este hermoso ejemplar, es un bebé apenas, es un reptil, un dinosaurio, un cocodrilo, obviamente el cocodrilo vivió a la extinción de los dinosaurios, esto significa que lógicamente pues es un dinosaurio, bueno, obviamente en el jurásico no solamente había tiranosaurio reto, sino que había insectos, plantas, arañas, peces, que hay muchos animales que sobrevivieron, no estamos hablando solamente de ese animal, de tiranosaurio reto, ahora todo lo que hay ahorita, todo lo que podemos ver en el mundo ahorita es lo que evolucionó después de los dinosaurios, digamos que es la evolución de lo que quedó del jurásico, si no, no hubo extinción masiva totalmente, todo esto viene a raíz de esa evolución que quedó ahí, los sobrevivientes, pues de ahí evolucionamos. Este ejemplar está hermoso, podemos verlo, qué hermoso animal. Bueno, es bicho, suautla insurgente, si desea comprarlo puede venir y con gusto lo atienden, me despido, bye.